Muy buenas a todos, estoy junto a Enrique, pero muchos de vosotros le conoceréis como XPeke. En la anterior edición de Gamergy no pudo asistir, pero esta vez aquí ha cumplido los dos días. Así que bienvenido XPeke, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo lo poco que has visto? Nada pues, muchas gracias y me ha parecido muy bien, muy lleno de gente. No he podido darme una vuelta por ahí como me habría gustado, pero aún así se disfruta mucho el ambiente que hay. Aquí toda la gente, es muy agradable todos los que se pasan por aquí a saludar y todo eso. Y he podido ver algunos eventos por fuera y la verdad es que me molaría poder verlo un día entero sin tener que hacer nada, estaría muy guapo, me ha gustado. Sí, porque has estado unas horas aquí respondiendo preguntas, también haciendo un showmatch, ¿qué has ido haciendo? Sí, he estado aquí más que nada ayer y hoy, llegué viernes por la noche, pero no vine aquí. Y ayer era más que nada eso, preguntas a la gente, con micrófono iba a responder a lo que preguntaban, algunas partidas con los fans y fotos y autógrafos, que es lo que más tiempo lleva. Eso, claro, cada una foto por persona te lleva todo el día. Y lo mismo. Y bueno, el tema recurrente, como ya sabrás, es que has anunciado tu retirada de Fnatic. Quería preguntarte que nos explicaras un poco el por qué y bueno, pues cuéntanos un poco. Vale, eso es como puse en mi post de Feidu y en todo eso no mentía en nada, era lo que dije, que llevamos varios años con esta idea de hacer un equipo y cada año, porque he estado muy a gusto en Fnatic con mis compañeros, pues no he visto el momento de hacerla. Y este año que el equipo ha cambiado un poco con la retirada de Cianide, Reckles saliéndose también y viendo como el equipo a lo mejor ya no era lo mismo que éramos antes, porque más que nada Cianide es como mi mejor amigo y viéndose él ya no es la misma conexión. Entonces, he visto esto como la oportunidad para hacer lo que quería hacer ya hace tiempo. Sí, porque el hecho de ser uno de los mejores jugadores, tanto nacional como internacionalmente, quizás tú también sientes que quieres como avanzar, ¿no? Seguir evolucionando, por eso tienes este nuevo reto de crear un nuevo equipo, ¿no? Sí, eso también, no quiero simplemente jugar hasta que no sea bueno y entonces intentar hacer algo, porque eso también es como un poco, no es un sueño de verdad, si una vez que no tengo nada que perder lo intento y prefiero sacrificar ahora lo que tenía seguro por intentar hacer esto y me motiva mucho y me gusta la idea. Muy bien, y última pregunta, ¿qué planes de futuro ves para este equipo? ¿Tienes pensado hacer una gaming house aquí en España? ¿Quieres ya más, bueno, a nivel europeo tipo LCS? ¿División de honor, qué tal? El equipo, bueno, los objetivos del equipo principales son entrar en la LCS en verano, eso es el objetivo. Si no pasas eso ya cambiaría la idea, entonces, pero de momento el objetivo sería hacer una gaming house, seguramente aquí en España, hasta junio y en junio si entramos en la LCS, que es el objetivo, ya nos moviremos a Alemania. Lo de la liga, la división de honor aquí, la verdad es que no sé cómo vais, si puedo entrar con jugadores de otros países, pero o sea, se podría ver. Ojo, ojo, que hay mucho nivel, ¿eh? Que mientras estamos haciendo esta entrevista se está entregando el premio a Giants y hay mucho nivel, así que, ojo, ¿por qué no algún día? Sí, estaría muy bien y Giants es un equipo de, a lo mejor, LCS pronto también, si se clasifican. A ver, a ver, pues nada más, XP, muchísimas gracias por esto, por este ratito y lo poco que te queda, espero que disfrutes Gamergy. Sí, yo también, ahora me daré una vuelta más tranquila, como ya van a empezar a cerrar pronto también y a ver si veo lo que no he podido ver de aquí. Muy bien, gracias. A ti.